El Pueblo El Pueblo Y si de pronto a mi me mata el rock Y yo de algo me tenía que morir Y la sombra de lo que yo ahora soy Y se enloqueció a mi alante de mi Que digan llevándome al panteón Y se murió el borrachito feliz Que digan llevándome al panteón Y se murió el borrachito feliz José Perea Vamos a conquistar el medio Que el enredo machado El charro Y ella no estaría Mi sobrino Pa' que gocen los primeros de mi chocó Y sabrosura Harán corto la palazza Por el futuro de Turco ¡Adiós! Todo se acaba y esto es mi final Soy víctima de mi propio invento Porque me tuve que enamorar Y alguien que no me estaba queriendo Compadre Juan Belarano Así es como canta El Gaby de Estrada Y si de pronto a mi me mata el rock Yo de algo me tenía que morir Ni la sombra de lo que viola soy Y dicen lo que se hacía de mí Que digan llevándome al panteón Que murió el borrachito feliz Que digan llevándome al panteón Que murió el borrachito feliz Feliz ¡Ay! ¡Llaves y mandas! ¡Rubina mi tocayo! Se acaba todo Y se muere todo Y solo queda De mi los recuerdos Y yo vivo solo Y yo quedé solo Y solo me quedo Allá en el cementerio ¡Ay! Que digan llevándome al panteón Que murió el borrachito feliz Que digan llevándome al panteón Que murió el borrachito feliz Feliz ¡Ay! Que digan llevándome al panteón Que murió el borrachito feliz Que digan llevándome al panteón Ya murió el borrachito feliz 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 Gracias por ver el video